Bueno domas y caballeros, en este momento Francia se está metiendo en la final va a jugar la final contra la selección argentina la selección argentina liderada por Messi Bueno, Francia ya clasificó a la final, acabó de ganar dos goles contra cero a Marruecos acá vemos hinchas de Marruecos, vemos hinchas franceses por el momento todo está en paz, todo está en calma allá al fondo vemos un gran operativo policial y al frente no lo sé, hay dos gendarmes que están vigilando precisamente que todo esté en paz y en orden acá vamos a mostrar de una manera disimulada, activa en los bares, ven en este bar acá está el bar en los bares celebramos al finalista el finalista se vestió el finalista suramericano celebramos el finalista europeo que toman, que toman los franceses bueno cerveza por lo general human mucho aquí vemos quizás otros trapos acá adentro mucha comida, mucha gente que salió del trabajo y se vino a ver el partido bueno celebremos a ver qué cantan qué cantan bueno bueno damas y caballeros seguimos entonces ahora hay más acá lo que sería caer al frente como naturalmente todo este operativo policial se pensó, yo creería que se pensó se pensó en un sitio por si ganaba Marruecos pero bueno, como no ganó creemos nosotros que no van a ver grandes disturbios en realidad quizás vengan a celebrar los franceses al arco del triunfo quizás no, no lo sabemos pero bueno felicitaciones a la selección francesa y al pueblo francés por esta clasificación bueno, Cris TV Digital vamos a hacer una cobertura especial de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y la selección francesa chau 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 chau